Vamos a seguir revisando otras informaciones que también tienen que ver con la comuna de Maipú porque hace al menos dos semanas, ya lo habíamos comentado en Meganoticias Alerta, donde una balacera que se produjo precisamente al interior de un recinto deportivo ahí en el estadio Florida de esa comuna, una balacera que también se produjo al interior de este recinto deportivo que albergó un partido amateur. Y ahí, por causas que todavía se siguen investigando, se produjo una serie de disparos al interior de ese lugar que tenían que ver con hinchas de los equipos. Precisamente ellos estaban con armas de fuego, dispararon en varias ocasiones y una persona resultó fallecida lamentablemente y fue trasladada hasta la posta central aquí en el centro de Santiago, se constató su fallecimiento. Otras dos personas también resultaron lesionadas, que también fueron heridas a bala, se salieron. Estaban precisamente con el pasar de las horas del riesgo vital y ahí pudieron relatar todo lo que ocurrió a personal de carabineros. Escuchemos esas palabras también porque durante las últimas horas se logró la detención de los dos presuntos implicados en esta balacera ahí en ese lugar. Escuchemos. Las diligencias de investigación permitieron recuperar un arma de fuego que probablemente está vinculada con el hecho y el laboratorio de criminalística de carabineros realiza las pericias para establecer si la munición y el arma tienen directa relación con el homicidio y lesiones. ¿Aquí cerramos? Sí. Claro, y trabajo que realizó el personal del OS9 de carabineros ahí en ese sector de la comuna de Maipú con diversos allanamientos donde se incautó munición de importante calibre con la que precisamente estos sujetos que fueron detenidos estaban percutando estos disparos y que causaron la muerte de esta persona, de este hincha que falleció en la posta central y otros dos que resultaron también lesionados a bala ahí en ese sector de la comuna de Maipú en el estadio La Florida. Vamos a estar muy pendientes también con esta investigación que está realizando personal del OS9 de carabineros. Parte de alguna de las informaciones policiales que estuvimos reporteando. Ah, tenemos también declaraciones. Escuchemos declaraciones que también pudimos obtener de aquel tema. Que los delincuentes sepan que donde ocurran ilícitos carabineros van a hacer todo lo humanamente posible por encontrarlos y detenerlos para que enfrenten la justicia y reciban las sanciones penales que correspondan. Como ocurrió en este caso en Maipú donde en un partido de fútbol amateur una persona fallecía y funcionarios de carabineros lograron detener a dos personas para que enfrenten la justicia. Ahí lo decía entonces la subsecretaria de prevención del delito con esta situación que ocurrió ahí en la comuna de Maipú condenando por supuesto estos hechos de violencia. Afortunadamente el personal del OS9 capturó a dos de los presuntos implicados en esta situación balacera que se produjo ahí en el estadio La Florida de la comuna de Maipú.